Para la pieza tierra misticia estaremos ocupando los acordes de La menor Sol mayor Fa mayor Y Mi séptima en la primera parte De tal manera que tendremos esto La menor La manera de hacer el rasgueo es la siguiente Vamos a llevar todos los dedos hacia abajo Rasgueando Subimos con el pulgar Vamos a hacer un pequeño golpeteo que se hace abriendo la mano Y dejando caer la mano sobre las cuerdas Esto es un solo movimiento Entonces tenemos abajo, arriba y golpeo Una vez que hacemos el golpeteo bajamos con el pulgar Y bajamos con toda la mano Luego más lento Luego más lento Con los acordes tendremos la siguiente estructura Como ya lo habíamos visto es La menor Sol mayor Regresamos a La menor y Sol mayor Pasamos a Fa mayor Y pasamos a Mi séptima Regresamos a Fa Y terminamos en Mi Es la misma secuencia en la primera parte La y Sol Fa y Mi Con el rasgueo lo hacemos de la siguiente manera Y se repite Tenemos el acorde de La menor La menor La menor se toca con el dedo 1 En el traste 1 Cuerda 2 Dedo 2 Traste 2 Cuerda 4 Y dedo 3 También en el traste 2 Pero en la cuerda 3 Se va a la cuerda 3 Es decir Es decir Estos dos van juntos Y este va en el primer traste La menor De La menor vamos a pasar a Sol mayor Es decir Que de esta posición Lo que vamos a hacer es El dedo 1 Se va a la cuerda 5 del traste 2 El dedo 2 Se va a la cuerda 6 Del traste 3 Y también en el traste 3 Se encuentra el dedo 3 Pero en la cuerda 1 Estos dos van en el mismo traste Y este va en el traste 2 En Sol mayor también hay una siguiente manera de poner el dedo Estos dos dedos quedarían en la misma posición Pero estos dos dedos que tenemos acá sobrando Nos van a quedar El dedo 3 En la cuerda 2 Y el dedo 4 En la cuerda 1 Cualquiera de los dos De las dos posiciones que ocupes Son correctas Ocupa la que se te haga más cómoda Recordamos Pasamos de La menor A Sol mayor Posición 1 De La menor A Sol mayor O la posición 2 De La menor A Sol mayor Después del Sol mayor Vamos a pasar a Fa mayor Para pasar a Fa mayor El dedo 1 hará una cejilla Es decir Que todo el dedo índice Estará puesto sobre el traste 1 Y se apretará muy fuerte Para que todas las cuerdas suenen por igual No debe de sonar apagado Ni unas que suenen Ni otras no Por lo tanto debe estar bien apretado El dedo 2 Estará en la cuerda 3 del traste 2 Mientras que el dedo 3 Estará en la cuerda 5 del traste 3 Y el dedo 4 Estará en la cuerda 4 del traste 3 En el Fa mayor nos iremos al acorde de Mi séptima El acorde de Mi séptima Hasta ahorita es el más fácil de todos ¿Por qué? Lo que tendremos que hacer es El dedo 1 Estará en la cuerda 3 del traste 1 Y el dedo 2 Se encontrará en la cuerda 5 del traste 2 Únicamente son estos dos dedos Recuerden que cuando tocamos No ocultamos los dedos Ni los sacamos de más Solamente dejamos las cuerdas libres Entonces recordamos que venimos de Fa mayor A Mi séptima La secuencia es De los acordes La secuencia de los acordes es La menor Sol mayor Fa mayor Mi séptima La menor Y Sol mayor Se repite Y después Fa a Mi Y se repite Completa la secuencia de la primera parte En la siguiente secuencia Tendremos dos acordes nuevos Que son Do mayor Para hacer Do mayor Estaremos en el Dedo 1 Traste 1 Cuerda 2 Dedo 2 Traste 2 Cuerda 4 Y dedo 3 En el traste 3 Cuerda 5 Este es el acorde de Do mayor De Do mayor Nos vamos a pasar a Sol mayor Y después tendremos un siguiente acorde Que también es nuevo Y es el acorde de Re menor El acorde de Re menor Se toca en el traste 1 Cuerda 1 Traste 2 Cuerda 3 Y traste 3 Cuerda 2 Repito En el traste 1 Se encuentra El dedo 1 Cuerda 1 Traste 2 Con el dedo 2 En la cuerda 3 Y traste 3 Y traste 3 En la cuerda 2 Puede ser con el dedo 3 O con el dedo 4 Yo te recomiendo el dedo 4 El siguiente acorde Que seguiría de Re menor Es La menor Hasta aquí la secuencia sería Do mayor Sol Re menor La menor De La menor Pasaremos Al acorde de Fa mayor De Fa Regresaremos Al acorde de Do mayor Y Retornaremos a Re menor Pero acabaremos en Mi séptima La secuencia completa Entonces tendremos Do mayor Sol Re menor La menor Pasamos a Fa A Do Re menor Y terminamos en Mi séptima Repetimos Do mayor Sol Re menor La menor La menor Fa mayor La menor Don E menor Fa mayorrir Enter comen man alrighta im는 mi séptima ¡Gracias!